muy buenas amigos culés qué tal estamos rajada monumental de matías messi el hermano de messi contra la porta contra los catalanes contra los españoles etcétera menos mal menos mal que ya conocemos el historial del hermano de messi no hace falta buscar mucho para saber el historial que tiene matías messi y menos mal que matías messi no representa ni a messi ni a los argentinos pues según matías si vuelve messi es para echar a la porta es para hacer una limpieza y echar a nuestro gran presi la porta pues bien noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy cercana al gout argentino acaba de informar que leonel messi está muy enfadado con su hermano matías por las declaraciones que acaba de hacer su hermano y con las que no se siente identificado la misma fuente asegura que messi no solamente no piensa como su hermano sino ya tiene decidido al 100% volver al barcelona al próximo verano tiene todo pactado con xavi y con la porta con el que ya ha arreglado sus diferencias esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo